Buenos Días Gracias por continuar con nosotros, pues ahorita vamos a iniciar sobre todo pues con promociones el día de hoy, una buena noticia pues para los televidentes sobre pues Banco Ficosa, pues nos viene, también tienen conjunto con Puma, pues una campaña Puma te da más, para ello tenemos a Marcela Samudio, ella es gerente regional de Mercadeo Puma Energy, pues ella nos viene a hablar sobre pues esta promoción que tienen pues ambas empresas, buenos días, comentenos un poco en qué consiste. Buenos días Darlene, buenos días a toda la gente, buenos días Nicaragua, Puma te da más, es una promoción que comenzamos este pasado miércoles 4 de julio, martes mentiras, 4 de julio y que va a estar vigente por 11 semanas hasta el 15 de septiembre, una promoción muy sencilla donde los nicaragüenses únicamente si tienen una moto, consumen 300 Córdobas en combustible, si tienen un carro consumen 500, si van a cualquiera de nuestras ventas de tiendas Super 7, consumen 500 Córdobas o compran un lubricante Puma Energy y con eso escanean el código QR que aparece en el uniforme, en el chaleco de los agentes de servicio, entran a un WhatsApp, nos dejan sus datos, que datos nos dejan por una única vez, nos dejan su nombre, su cédula, mail y ciudad donde se encuentran y ya empiezan a recibir premios instantáneos. Pero como tenemos una alianza matrimonio con Ficosa, si el cliente cuando nos deja su factura, además ha pagado con tarjeta Ficosa, duplica sus oportunidades y aquí hay premios para todo el mundo, tenemos 200 mil premios instantáneos dentro de los que en Darling toca ir a participar, te puedes llevar vales de combustible, te puedes llevar hot dogs, minutos al aire o tiempo al aire y de navegación con claro, entradas a Cinemark, galones de lubricantes y descuentos también en la confitería de Cinemark. Y adicional a eso, como a todos nos gusta tener una ilusión, tenemos premios ilusión, vamos a estar rifando 10 motos Genesis K-150, 10 smartphones y 2 vehículos Kia Karens 2023. Pero a veces yo compro mi vehículo y comprar mi vehículo, mantenerlo es costosito, entonces se lo entregamos de una vez con el mantenimiento de los mil y los cinco mil kilómetros. O sea que la persona se lleva su carrito y se va tranquila. Todo completo. Todo completo. Se puede quedar en ese aspecto. Exacto, entonces tú puedes en este momento haberte ganado un par de vales de combustible, después te puedes ganar tu carro, te puedes ganar tu moto, tu smartphone. Cada semana vamos a estar sorteando una moto y un smartphone durante 10 semanas. Y la última semana, la semana 11, vamos a rifar los dos carros, los dos Kia Karens modelo 2023. Ahí también se habla de 200 mil premios instantáneos. Sí, los 200 mil premios instantáneos son los que recibes cada vez que haces tu compra. Entonces tú acabas de hacer tu compra, registras con tu código QR tus datos, subes tu factura, si pagaste con Ficosa duplicaste tus oportunidades. Y en ese momento el WhatsApp te responde y te dice, por ejemplo, Darling, ganaste vale de combustible, ganaste hot dog, ganaste minutos al aire con claro, ganaste pines de navegación. Y tú vas automáticamente en cada caso. Si ganaste combustible lo reclamas en nuestras estaciones, si ganaste lubricante lo mismo. Como si te salió el hot dog, lo reclamas en nuestras tiendas Super 7. Si te salen los pines de navegación, divino, no tienes que ir a ningún lado. Marcas 811, pones tu pin y recibes tu premio. Si te ganaste las entradas al cine de Cinemar, no tienes que hacer ninguna vuelta. Cuando llegues a la taquilla de Cinemar, presentas tu código y entras a tu cine. Así fácil vas ganando. Y hay gente que dice, no, yo no tengo suerte. Pero no, con 200 mil premios siempre hay suerte. O sea, lo que tienes que comprar y participar. Cuando compras, la primera vez ya quedas inscrito en los 11 sorteos. Pero obviamente, si más compras, más oportunidades tienes de ganar. Y creo que eso es lo más importante. Que la gente pueda estar participando para que cada vez tenga más oportunidades de ganar. Ahora, en el caso también se habla de que si utilizan la tarjeta Cashback, también tendrían ese 7%. Imagínate que esto es un lujo de promociones en ese sentido. Nosotros con Ficosa tenemos una tarjeta Cashback que te da el 7% de descuento todos los días del año. Entonces, si tú pagaste con tu tarjetita, 7% de descuento y además duplicaste oportunidades. Pero imagínate una cosa. Los días 10 no les damos el 7, les damos el 10% de descuento. Entonces, por ejemplo, ahorita el 10 de junio, que ya se nos acerca, es como el lunes, el cliente va, paga con su tarjeta Ficosa, recibe 10% de descuento, duplica oportunidades. Y el miércoles, que tenemos el primer sorteo, el miércoles 12, entonces ya está participando y ha duplicado sus oportunidades. ¿Ves qué fácil es ganar? Así es, totalmente. Y pues digamos, esta campaña, ¿cuándo finaliza? Finaliza el 15 de septiembre y el día 18 de septiembre en mi estación Metro Centro voy a estar sorteando los dos últimos premios, que son los dos Kia Carens con su mantenimiento hasta los 5.000 kilómetros. Pero cada semana vamos a estar sorteando una moto y un smartphone. Así que el miércoles 12, invitamos a que las personas que nos quieran acompañar o seguir por nuestras redes, Puma Energy en EI, Puma Energy en Nicaragua, nos sigan, vean los sorteos o nos acompañen en las estaciones donde vamos realizando cada uno de los sorteos para que vean que es un proceso claro y transparente. Así es, me imagino que esta promoción también está en las diferentes redes sociales que ustedes. Sí, tenemos en Facebook Puma Energy en Nicaragua, en Instagram Puma Energy NI, ahí nos pueden seguir, pueden ver cada uno de los sorteos, pueden ver también todo el tema de términos y condiciones, que es muy fácil participar y todos pueden ganar. Ahora, digamos, todos los dueños de vehículos, motocicletas, a cualquier hora que ellos lleguen a echar gasolina, en ese momento, desde ese instante, ya están participando. Ya, la persona tiene que simplemente hacer su compra, pedir su ticket, registrar sus datos y ya, en el mismo mensaje, en el mismo WhatsApp, va recibiendo sus premios, ya sean sus códigos de los sorteos o sus códigos de los premios instantáneos y ya pueden reclamarlos. El bot que atiende el WhatsApp les contesta de domingo a domingo, de 6 de la mañana a 10 de la noche. Entonces, tú, por ejemplo, fuiste a una de las 53 estaciones de Puma a nivel nacional, porque la promoción está en las 53 estaciones, en las 20 tiendas de conveniencia Super 7 a nivel nacional, pero fuiste a las 11 de la noche. Entonces, pues a las 11 ya el bot no está activo porque está realmente atendido por personas, no es solo un chat GPT, es realmente con asistencia humana. A las 6 de la mañana del día siguiente, ingresas tus datos y estás participando. O sea, pues en cualquier hora va, pero después puede ingresar lo más importante. Y también, pues ya usted decía, pues semanal están todos esos premios, pues de cara a esta campaña que ustedes están llevando en conjunto, Banco Ficosa y Puma. Digamos, ¿ustedes esta es la primera vez que hacen esas alianzas para llevar a cabo, pues, esta importante rifa donde, pues también a todos sus clientes, de una u otra manera, pues les dan su reconocimiento, sus regalos a través de estas promociones, estas campañas que ustedes llevan a cabo? Sí, Darlin, no es la primera vez. Con Ficosa, al comienzo de año, hicimos del 13 de febrero a mayo, una promoción que se llamó Año a Full, donde también les regalamos 20 años de combustible gratis a los nicaragüenses. Pero, pues, como tú dices, lo más importante es premiar la fidelidad de los clientes y en ese orden de ideas buscamos hacer esta segunda actividad donde pudiéramos no dar solo 20 premios, sino dar en realidad mucho más de 200 mil premios, entre los 208 mil premios instantáneos y todos los premios ilusión que estamos entregando. Recordándoles entonces que son 300 cordobas para... Moto, 500 para carro, 500 en Super 7, con lo bueno que se irá a desayunar o a almorzar en Super 7, 500 no es nada. Un lubricante puede ser galón, puede ser cuarto, y ya están participando, es solo registrar sus datos. Aquellas personas que dicen, no, pero yo no tengo datos en este momento, se lleva el volantico y en su casa, cuando tenga datos con su Wi-Fi, hace su mecánica y participa. Ahora, lo importante es que hasta para los que dicen, no tengo suerte para sacarme algo, porque aquí tienen esa oportunidad por la cantidad de premios, de 100 mil premios instantáneos. Aquí creo que la suerte los acompaña a todos los nicaragüenses, porque hay suficientes premios para poderle entregar a todo el mundo. Y algo importante es que usted decía, pues, que es a nivel nacional. Sí, a nivel nacional. Cualquiera de las 53 estaciones, cualquiera de las 20 tiendas Super 7, va a poder comprar y participar. Ahora, en el caso de las rifas semanales, ¿qué días son los que ustedes las llevan a cabo para que estén pendientes? ¿O pueden llegar ahí? Pueden llegar, quien quiera acompañarnos, pueden ver en los términos y condiciones los días que estaremos sorteando. El primer sorteo lo tenemos ahora el 12 de julio, luego el 18, el 25, el 2 de agosto, el 9 de agosto, y así cada semana. Estamos haciendo un sorteo exactamente cada semana. Entre el 12 y el 18 nos quedó un poquito más cerca, porque como acá había un feriado, entonces nos tocó moverlo para adelantarlo, porque a la gente le gusta recibir el premio antes, no después. Entonces lo adelantamos por eso. Pero cada semana van a estar. Pueden verlo en términos y condiciones. Las personas cuando participan pueden descargar. En el mismo bot les ponemos los términos y condiciones que tienen que aceptar para recibir sus premios. Y ahí pueden ver las fechas de los 11 sorteos que vamos a realizar. Ya usted decía el número de cédula, nombre completo, apellido. Sí, esos datos básicos. El nombre, tu cédula, tu mail y dónde te encuentras. ¿Qué ciudad? Me imagino que, esperando que cualquiera de estos vehículos también se vayan a los departamentos. Por supuesto, y no solo de los vehículos, las motos y todo. La idea es premiar a la mayor cantidad de nicaragüenses a nivel nacional. Darle un gusto y una ilusión. Bueno, recordándole de cuándo inició esta campaña y cuándo finaliza para que se pongan las pilas. Claro que sí, empezamos el 4 de julio. O sea que estamos nuevecitos y vamos hasta el 15 de septiembre. El 18 de septiembre realizamos el último sorteo. Y recuerden, les estamos premiando por hacer lo que siempre hacen. 300 Córdobas para moto, 500 para carros, Super 7 o lubricantes. Escanean el código QR, dejan sus datos, suben su factura y empiezan a recibir sus premios. Pero recuerden pagar con Ficosa para que no solo reciban un 7% de descuento en cada compra, sino adicional a esto, dupliquen sus oportunidades porque Puma te da más. Bueno, muchísimas gracias por venir a dar a conocer pues esta importante campaña que ustedes llevan a cabo pues en conjunto. Nosotras así nos vamos a una pausa comercial, pero a usted no le cambia. ¡Gracias! 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 Redes sociales Facebook, Noticias 12 Nicaragua Youtube, Canal 12 Nicaragua Twitter, Arroba 16 NIC Visita nuestro sitio web Triple W. Canal 12. .com.au ¡Gracias!